El gran capitán vivió su último duelo en Anfield, algo triste a pesar de que obtuvo tantos triunfos con el conjunto de Liverpool, pero su grandeza fue reconocida en el campo de juego al ser recibido con pasillo por parte de los dos conjuntos y el futbolista salió al campo acompañado de sus tres hijas, por lo que el estadio se desbordó con su presencia y los mensajes comenzaron a salir con las palabras de despedida desde la tribuna. Se desplegó un mosaico en el que se leía la palabra capitán. El jugador agradecía previo al partido ante el Crystal Palace, en el que el marcador era lo último que interesaba y este terminó 3x1 a favor de los visitantes, que al final solo se rindieron en ovaciones para quien terminó una carrera de 17 años, habiendo ganado todo, por lo que las lágrimas también hicieron acto de presencia en su gran casa, donde él nunca caminará solo, como bien dice el lema institucional, y así partirá el Galaxy de Los Ángeles. Escorto final, Carlos Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!